Veníamos mal, dos derrotas seguidas y sacamos tres puntos ante su campeón, la verdad que no es poca cosa y la verdad que nos vamos muy orgullosos y ya está agarrando el sistema lo que quiere el profe. Sí, a pesar que no sé por qué el árbitro, a mi parecer, en todas las vidas cobraba más payos para nosotros, pero bueno, son trámites, pasen el partido y eso no impidió que nosotros ganemos. Sí, creo que sí, creo que nosotros venimos con la intención de poder hacer algún partido de Barcilaso, ya que estaban jugando locales y gracias a Dios pudimos llevarnos los tres puntos a Huancayo. ¿Era anular a Ramón a todo el partido? Sí, sí, este fue lo que el profe me mandó a hacer, bueno y gracias a Dios que Ramón estuvo algunas ocasiones, pero bueno, no hay mucho peligro. Tres puntos importantes. Sí, tres puntos importantes de que ya estamos, bueno, voltando la página y pensando en el partido que se viene ahí en casa. ¡Gracias!